DJ Ale Y aquí está tu cumbia, coñequito podero, sabroso Y el cariño grande para el fútbol, Wichas de Rondo, Allénaloa y toda la familia Barrio Y aquí está tu cumbia, coñequito podero, sabroso Y aquí está tu cumbia, coñequito podero, sabroso Y aquí está tu cumbia Y para el piloto, a mi grande y querido es... El Gordito Novedades Se van cumbia, se van cumbia, con sabor... DJ Ale